No voy a perder el tiempo en chismes, en diretes, no. Voy a entregar todo. A través de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera, hija de Jenny, reveló que en la auditoría que se le hizo a las empresas de su madre, salió que su tía Rosy sabía perfectamente que una persona muy cercana a ella estaba tomando dinero sin permiso. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? Mi contestación es que no voy a contestar. Aunque Chiquis nunca dijo el nombre de la persona involucrada en este asunto, sí comentó que ahora entendía por qué su tía aseguraba que su matrimonio se vino abajo por estar manejando las empresas de su hermana. Rápidamente los internautas pensaron que había sido el esposo de Rosy el que se había llevado este dinero. No voy a entrar al circo, que es, no lo he hecho, no es mi estilo. Durante su video, Chiquis platicó que una persona muy allegada a Rosy Rivera tomó dinero sin permiso de la empresa Jenny Rivera Fashion, pero la gota que derramó el vaso fue que al parecer Rosy sabía de esto y decidió ocultarlo. Cuando es algo familiar, mucho menos voy a contestar en público. Ella se justificó diciendo que de ahora en adelante no tiene que darle más explicaciones ni a medios de comunicación, ni a seguidores, internautas o al público en general. Visiblemente tranquila y con una gran sonrisa, Rosy Rivera también comentó. Aunque ustedes quieran chisme, querer que yo conteste, a querer hablar mal, no lo voy a hacer. La hija de Rosy Rivera también comentó que ella se abstiene de hablar porque simplemente no es artista, no es su deber. Aún así dijo que pase lo que pase, que digan lo que digan, ella seguirá haciendo este tipo de videos. Mi amigo no es carne y hueso, mucho menos familia. La hermana de Jenny Rivera reiteró que a ella no le gusta estar metida en contratiempos y que mucho menos le gusta que estos se hagan públicos. Rosy dijo que lo que ella quiere es que después sus hijos la vean, que sí tuvo la fe para mover montañas. Yo cuando viesca, anhelo que mis hijas puedan decir que su mamá lo manejó con clase. Rosy dijo que su único propósito no es demostrar que ella es perfecta, sino que más bien su propósito es seguir hablando de ese Dios que la salvó. Rosy afirmó que su meta ahora es únicamente estar bien con ella misma. Yo decidí que yo no iba a meterme en ciertas cosas. Rosy nuevamente dice que ella no necesita demostrarle la verdad a las demás personas, que si tiene algo que demostrar, lo hará solo con las personas involucradas. La verdad no se tiene que reponer. La verdad sale a la luz. En otro video, Rosy afirmó que a pesar de que sean sus fanáticos de hueso colorado, público en general, medios de comunicación, prensa o quien sea, ella no va a dar ninguna explicación porque no tiene que hacerlo. No es mi responsabilidad mostrarle la verdad a todas las personas. Por todo lo que está sucediendo, Rosy tomó la decisión de romper el silencio, pero hacerlo muy a su manera. También aseguró que ella es humana así como tú y como yo. Ella reconoce que en ocasiones no es tan fuerte y no puede soportar todo esto. Mucha gente piensa que estoy en esta plataforma para caer bien. Rosy detalló que ella se puede refugiar en Dios para poder levantarse de estas situaciones. Y es que a pesar de que Chiqui Rivera la está señalando indirectamente, sí son señalamientos bastante delicados. Dios no me puso en este mundo para aclarar cosas. Es un gasto de energía. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.